Ya, listo, listo, ya, bueno, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de The Wellness Witch Podcast, el día de hoy tenemos a una invitada súper especial, es Ana de Walnuts, que en breve se va a presentar con todos ustedes, y en verdad me hace mucha ilusión tenerla acá compartiendo con nosotros y dándonos un poquito de consejo, de su experiencia, compartiendo un poco su conocimiento, ¿no? Sobre este tema que me parece tan importante que es, entre todo como el autocuidado, el salud de la mujer, el simplemente sentirnos más empoderadas, ¿no? Entonces, como la vez pasada les he contado un poco en mi experiencia con la regla y cómo me parecía que era un poco tabú y todo, les prometí que iba a tener una sorpresa, alguien especial que iba a contarles un poco más a fondo todo sobre esto, para ayudarnos a sentirnos más como seguras, ¿no? Y nada, sin más demora quiero presentarles a Ana, darle un espacio para que nos cuente un poquito más sobre ella, sobre su vida, qué la llevó a decidirse por este camino y así empezar con el episodio, así que Ana, cuando quieras. ¿Qué ilusión? Bueno, ya sabes que a mí también me hace mucha ilusión estar aquí. Bueno, yo, de formación, soy bióloga, más especializada por ahora en microbiota y salud hormonal y lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué me llevó a mí como a meterme más en esta parte de salud de la mujer fue a raíz de una experiencia personal que, bueno, un poquito he quedado contigo, ¿no? Tú también tienes tu historia con el ginecólogo y todas estas cosas, pero fue a raíz de mi primera experiencia, ¿no? Que me di cuenta de lo desinformadas que estábamos, ¿no? Cuando nos íbamos a esta primera consulta. Y, claro, yo me acuerdo que fue a esa primera visita con dos preguntas y solo realicé una porque ya con la primera respuesta en mi cabeza como que me impacta de ella en bucle, ¿no? Porque yo iba a preguntar por qué tenía ciclos irregulares y por qué no conseguía entenderme con la copa menstrual, ¿no? Que en mi cabeza en ese momento, imagínate, no pensaba, es que a lo mejor por la forma de la musculatura, lo que sea, no me cogí bien y tal. Y solo hice la primera sobre los ciclos irregulares, la respuesta rápida, ginecóloga, eso será que tienes ovarios multipoliquísticos. Y, claro, te quedas con esa cara de, ¿y esto qué es? Claro. ¿Cuánto saliste? Uh, ahí, perdóname. Ahí, 19. Ah, ok. ¿No? Y era la primera visita. Y, claro, vale, te hacen la ecografía, se confirma, papelito para la analítica, no sé qué, todo esto. Pero, claro, ¿qué es lo primero que haces cuando sales de la consulta? Buscar en internet. ¿Qué dices? ¿Qué es esto de ovarios multipoliquísticos? Y o eran multiquísticos o poliquísticos, son cosas distintas y en ese momento ya hay problemas para quedarte embarazada y tal. Que dices, no sé si quiero o no ser madre. Pero en el momento ya que lees eso dices, ay, y a partir de ahí, pues bueno. Como que empecé un poquito a leer y como a formarme, ¿no? Por mi cuenta. Coincidió, bueno, los meses después, ¿no? El confinamiento por la pandemia. Y se vio de, bueno, cuentas que seguía por Instagram, que patrocinaban como un congreso, ¿no? Que yo siempre digo, el congreso de menstruita. Fue un punto de inflexión. Y, bueno, me apunté. Yo estaba como de exámenes finales y dije, bueno, mira, me apunto y veo las charlas que pueda. O sea, y ahí fue una abertura de decir, vale, yo desde 12, que tenía 12, 13 años, sabía que me quería dedicar a la medicina integrativa. O sea, me chocaba mucho el, ¿no? Que los médicos traten todo poniendo parches, poniendo fármacos. Y desde muy jovencito tenía como esta visión de buscar la causa, el origen, como que fallaba. Y en el momento que vi el sesgo que había con la salud de la mujer fue como, wow, wow. O sea, yo ahora aquí tengo que meterme, ¿no? No sé si me acabaré como especializando al final. No sé si toda la vida me dedicaré en la salud de la mujer, pero ahora es en lo que estoy metida. También es lo que más me mueve. Y a partir de ahí, pues me formé como facilitadora de ginecología, ¿no? Pues para poder hacer estas charlas, estos talleres que doy, los acompañamientos a las mujeres. Y que al menos me sentamos como empoderadas o con la información suficiente, ¿no? Cada vez que vamos a consulta, no hace falta que seamos expertas, ¿no? Aquí en medicina o en ciencia. Pero que haya conceptos que no nos chirríen, ¿no? O que no nos impacten. Si te dicen que tienes un mioma o que tienes una endometriosis o que tengas lo que sea, que al menos digas, vale, sé lo que es esto y vamos a ver qué conlleva, ¿no? Entonces, para raíz de como esto tan personal que nació en mí como esta necesidad de empezar a comunicar y acompañar mujeres y luego como, bueno, y sacando la carrera, pues también me empecé como con el trabajo final de grado a especializarme, ¿no? En este sesgo de género y de sexo que tenemos en la ciencia, ¿no? Desde la investigación y cómo me impacta en la atención médica, ¿no? Que al final lo que investigamos tiene su impacto en la consulta. Entonces, bueno, pues como que me fui metiendo en esto y ahí estamos. Me encanta, pero ¿sabes qué? Siento que me puedo sentir súper identificada contigo en un montón de maneras y creo que las otras chicas que están escuchando esto también porque, a ver, más allá de tener buenas o malas experiencias con el ginecólogo o la edad que empieces a ir o el tema que tengas que tratarte, siento que siempre hay como que esta diferencia, ¿no? Como cuando eres mujer te sientes un tanto vulnerable cuando estás ahí yendo sin tener toda esa información y, no sé, sientes que confías en esta persona que parece tan conocedora, que tiene su diploma, que ha estudiado y todo y todo lo que tiene que decir es como un poco más idioso. Entonces, como que siento que es un poco el reto que tenemos ahora. No sé qué te parece a ti como desaprender eso, ¿no? Esa tradición de que los médicos de cabecera tienen la razón siempre y, de alguna manera, como tú dices, irnos preparada, pero también a raíz de lo que nos dicen investigar otras alternativas y otras opciones porque me parece increíble como a ti desde tan chica te nació esa necesidad de descubrir como la razón de cada cosa. Yo que ahorita tengo 24, es como hasta el día de ahora recién conversando contigo y recién empezando a leer unos libros de autoconocimiento es que me empecé a enterar de, pucha, todos los tratamientos que he recibido antes, todas las pastillas que puedo haber tomado, las operaciones. Primero, que de repente no eran tan necesarias. Segundo, que nadie me explicó los efectos secundarios. Tercero, no me dijeron, tienes esta opción o esta otra o esta otra y de esta manera te van a afectar. Entonces, no sé más o menos qué recomendarías tú de repente como para iniciar, ¿no? O sea, yo con esto que comentabas, realmente, ¿no? El ir con la información muchas veces vemos como de esta visión muy paternal, ¿no? Del médico lo que me diga, como que va a misa, o sea, lo tengo que cumplir sí o sí. Y esto no quiere decir ahora que tengamos que ver la contraria ni nada, o sea, para nada. Pero ligado con lo que decías también, ¿no? En la consulta ginecológica, esta vulnerabilidad que siento especialmente que hay con las mujeres y que debemos tener en cuenta ya no la desinformación, sino también el tabú que la sexualidad ha supuesto durante años, o sea, siglos para las mujeres. O sea, yo, por ejemplo, pues no tengo ningún problema, pero sí que hablando con otras mujeres, ¿no? O de nuestra misma edad, que tú piensas, bueno, a lo mejor alguien más mayor, ¿no? O la gente de veintipico, ¿no? Te sigues encontrando gente que te dice, es que a mí me da como cosa decirle según qué cosas al ginecólogo. O como que le da cierta vergüenza y dices, es que sigas viendo esa vulnerabilidad, ¿no? Y hay quien lo padecerá más o menos. Entonces es importante que en este espacio, pues se nos dé herramientas, ¿no? Y información. Lo que hablamos antes de los parches, o sea, yo lo llevo más a esta consulta, lo que decía, es importante, de no vamos a llevar la contraria del médico ahora. Entonces es importante informarnos y saber qué otros tratamientos hay. Porque, por ejemplo, tú vas para dolores menstruales, o vas para ciclos irregulares, o porque tienes mucho acné. A estas tres cosas que acabo de decir, el tratamiento es el mismo. Anticonceptivos orales. En la mayoría de consultas ginecológicas. O sea, que evidentemente hay los que no y fantástico, ¿no? Pero es como, no estás yendo a buscar cuál es la causa. ¿Por qué hay dolor? ¿No? ¿Por qué hay estos ciclos irregulares? Nos encontramos con un ovario poliquístico, ¿no? O con un síndrome de ovarios poliquísticos, o por un desajuste entre la microbiota y el hígado. Es como, ¿qué está fallando ahí, no? O esos brotes de acné, ¿a qué se deben? Sí, damos los anticonceptivos, quitamos el brote de acné, y cuando la mujer los deja, reaparece, si no hemos tratado esa causa. Entonces hay casos donde puede ser útil, o lo que hablabas tú, ¿no? De los efectos secundarios. Muchas veces te lo dan como solución, que no soluciona nada, y no te explican los efectos secundarios que hay, ¿no? De sequedad o cambios en el humor, que dices que no sé qué me pasa, ¿no? O depresión o ansiedad, o sea, todos estos cambios que hay, o de descenso de la líbido, que no te explican todos estos efectos secundarios que hay al tomar estos fármacos. Y te los encuentras, ostras, de golpe, ¿no? Y es como, o lo que siempre digo, si tú lo tomas como anticonceptivo, que es tu decisión, teniendo la información en la mano, adelante, ¿no? A veces me dicen, es que tú no estás a favor de anticonceptivo. Y yo, epa, no. No estoy a favor cuando, o sea, me refiero a la píldora, ¿eh? Cuando es como tratamiento de algo, porque no es tratamiento a nada. Es un parche para tapar los síntomas que tienes en ese momento. Cuando tú decides tomarlo como método anticonceptivo, porque dices, mira, a mí tengo pareja estable y es el que mejor se adecuó a mí, adelante, ¿no? Pero el problema es cuando te viene sin nada de información y de golpe puede que no te genere nada, ¿no? Pero hay esos efectos secundarios que muchas veces hay mujeres que no saben. Exacto. Y es fuerte, o sea, hay varias cosas que se me venían a la mente mientras que ibas hablando. O sea, yo personalmente también tengo el síndrome de barrio poliquístico, pero como que mi experiencia fue un poco diferente, ¿no? Porque yo cuando empecé fue como a los 13 años y me vino la regla como un mes, después nada, hasta el año siguiente, en febrero. Después había momentos en donde me venía un montón, momentos en los que no me venía casi nada. Iba asustadísima pensando que había algo mal en mí, porque obviamente no había tanta información. A mí es como, sentía un alien, veía a todas mis amigas como que regulares y era como, mamá, me siento mal. O sea, parece mentira, pero también ese tema de no saber qué te pasa te hace sentir como menos o diferente o subnormal, como dicen acá, tipo en España, que me da demasiada risa, porque es como, o sea, ¿qué hay de mal en mí? Y aunque no nos demos cuenta, pues, no sé, puede que tener la regla en algún momento, cuando eres más joven, te puedas sentir un poco incómoda, que no debería, con chicos o con chicas, pero ok, cuando vas creciendo te pasa y no sé qué. Pero el hecho de no tenerla también te hace sentir mal, o sea, es como una relación bastante complicada. Y a mí, como que, no solamente eso es lo que me molestaba, o sea, yo sí me sentí vulnerable con el ginecólogo, no solo por no saber, sino también, por ejemplo, entrar y, a ver, me han pasado un montón de cosas, pero que me hayan tenido que operar, por ejemplo, una vez por un quiste que creció más de lo normal, cuando me habían prometido que si tomaba anticonceptivos esto iba a desaparecer y o se iban a chicar o nunca más me iba a tener que pasar, y pues ahora han pasado seis años y sigue el quiste ahí. O sea, yo no sé esa operación de qué ha servido ni para qué. Si me hubieran dicho, es probable que vuelva a pasar, ¿tú crees que lo hubiera hecho sin pensarlo dos veces o sin tomarme el tiempo antes? O, por ejemplo, si me hubieran dicho, si tomas tanto tiempo a las anticonceptivas, en algún momento también te va a afectar emocionalmente. O sea, yo he llegado a la ginecóloga como hace dos años y le he dicho, mira, estas son mis pastillas anticonceptivas y ya no me funcionan, no sé por qué. Y me dijo, ¿tomas algún otro medicamento? Y le dije, sí, hace como unos meses fui al psiquiatra en Madrid y me dio esto para la ansiedad porque no podía dormir. Y me dijo, esto es como lo mismo que nada, es como una cosa neutraliza a la otra. Estas pastillas se están haciendo sentir ansiosa o depresiva y esto te está curando. Pero al fin y al cabo, nada es la solución. Y yo traumada, porque ¿por qué no me lo dijo ni siquiera el psiquiatra? Pero, o sea, es como priorizan otras cosas cuando realmente deberían también priorizar y considerar como uno de los sistemas más importantes el tema de la menstruación. Entonces, eso a mí me pone, te juro, me estresa tanto y por eso es que me encanta como que poder conversar contigo y hablar del tema, porque no me gustaría que otras personas que no tienen acceso a oportunidad de repente, de buenos estudios, de ir a una clínica de repente privada con alguien, o sea, que les pueda explicar tal vez mejor, porque ni así. Bueno, es lo que yo digo, o sea, tomarlo como un signo de salud, que al final es lo que es. Y por eso el taller que tengo ahora lo enfoco así, al final no deja de ser educación menstrual, ¿no? Pero lo enfoco en qué signos te da tu ciclo para saber qué es normal y qué no, qué va bien o qué puede estar fallando, ¿no? Y lo que, bueno, hago un paréntesis aquí, lo que decías antes de con tu primera regla, ¿no? Que te vino y luego tardó un año, claro, si tú tienes la información desde el principio, o sea, si ya de niñas nos informan, ¿no? Que es normal que las primeras menstruaciones, pues a lo mejor un mes te venga, otro mes no, o te venga una vez y tardes meses en que te vuelva a aparecer, ¿no? Porque esta irregularidad es normal, ¿no? Porque al final el cuerpo se está acostumbrando a menstruar, ¿no? O sea, al final de forma así sencillita, explicada, es una conversación entre el cerebro y nuestros ovarios, ¿vale? O sea, hay una serie de hormonas que comunican las dos partes del cuerpo, entonces con la primera menstruación, ¿vale? Que es la que llamamos menarquia, está empezando esta comunicación y habrá quien, oye, le hará genial de primeras y ya pues menstruará perfectamente cada mes y a algunas pues a lo mejor les costará más, ¿no? Y más meses, lo que sea, pero es normal esta irregularidad al principio porque el cuerpo pues se está volviendo fértil, ¿no? Al final está este cambio, es a la adolescencia, es este periodo de transición y no pasa nada, ¿no? O algunas que con la primera menstruación me sorprende que el sangrado sea marrón, ¿no? Y piensan, ay, que se han hecho caca encima, ¿no? Y no piensan que es el sangrado. Y es como, no, pues las primeras es normal y luego de más mayor sigue pasando, ¿no? Pero hay menos cantidad de sangre todavía o las contracciones todavía son más lentas, ¿no? Y lo que tarda la sangre en bajar desde el útero hasta el exterior, ¿no? Como se oxida porque va lento o hay menos cantidad de lo que sea, pues se vuelve marrón, pero no pasa nada, no es malo ni ocurre nada. Entonces dices, jolín, si esto lo explicaran desde el principio, el qué es y qué no normal que me pase con las primeras menstruaciones, después si, ¿no? Por ejemplo, en tu caso o también en el mío, ¿no? Hay un ovario poliquístico que ya hace que después de X años menstruando siga habiendo esta irregularidad, ¿no? Es como, ¿qué podemos hacer? Pues al final a la que me informé, ¿no? Dije, vale, ahora que tengo un poquito controlado el estrés, más o menos, ¿no? Con algo de ejercicio de fuerza y bien la alimentación, he conseguido más o menos regular los ciclos, ¿no? Y hay veces, pues que hay un mes que no me viene, pero más o menos estoy dentro de este periodo de 30 o 35 días que ahora estoy menstruando, ¿no? Pero es como, entonces de más mayor te digo, vale, sigo siendo irregular, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué hay? Y lo que te decía antes de entenderlo como un signo de salud, o sea, al final la menstruación es lo más visible, ¿vale? Porque es lo que vemos, es lo más incordioso durante el beso, pero realmente lo importante, o sea, lo llamamos ciclo menstrual, pero lo importante es ovular, no detectar si estamos ovulando, ¿vale? O sea, la ovulación es el verdadero signo de salud y al final lo que pasa con la menstruación es que durante siglos, ¿no? O sea, aparto es como algo que debes ocultar, ¿no? Decir cuando estás menstruando, ahora siento que eso está cambiando, ¿no? Que rápidamente dices, mira, estoy menstrual, ¿no? O en tu entorno o estoy en ovulatoria, como que se comenta más y a mí me encanta, pero, bueno, hay gente que sigue teniendo cierto pudor, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo era algo que se ocultaba, ¿no? O había muchos mitos alrededor del sangrado, ¿no? Que si podías cortar la mayonesa, que si arruinabas las cosechas, o sea, estas cositas, estos mitos que siempre me gustan a mí, y cómo continuar, ¿no? Hace un tiempo que dices, jolín, ¿esto quieres o no? Esa. Y pesa al punto de que esté normalizado, por ejemplo, el dolor menstrual. ¿Vale? O sea, la menstruación no tiene que doler. Es un proceso fisiológico, normal. ¿Vale? O sea, no debe doler. Que sufre por eso. Y que no tiene idea creerlo. Claro, y hay gente que es como, es que ser mujer es doloroso, es que tal... No es así. O sea, yo no te digo, cara, los días de sangrado, no sé, un poco incórdia, tener que ir andando, cambiándote, lo que sea. Pero no que sea por dolor, y menos por un dolor incapacitante. ¿No? Entonces, es un proceso, como decía, normal, natural del cuerpo. Entonces, pues, primeros, primeros, segundo, día, o sea, depende de cada mujer, ¿no? dolerá más o menos. O sea, dolerá no, habrá más o menos molestia. ¿Vale? Pero puedes continuar con tu día. ¿No? Puedes hacer tus actividades sin ningún problema. En el momento que siempre necesitas de un antiinflamatorio, ¿no? Y algo que un paréntesis de antiinflamatorio sea una pastilla, como un ibuprofeno, un paracetamol, como que necesitas cúrcuma, no algo natural. O sea, como que siempre necesitas de un antiinflamatorio porque te duele, es que algo ahí no va bien. Y ya, el extremo, ¿no? De tal dolor que me impide ir a la escuela o me impide ir a trabajar o donde sea, ¿no? Que es este dolor incapacitante que hablamos o que te obliga incluso a ir a urgencias. Sí. ¿No? Entonces, aquí siempre debemos, claro, descartar que es como, vale, que no haya o un guiste o una cosa de endometriosis, ¿no? O adenomiosis o alguna cosa de estas que ahora cada vez vamos como oyendo más, ¿no? Pero que a lo mejor alguien da el paso y se va a urgencias, con suerte le hacen alguna prueba, no le sale nada y a lo mejor le preguntan, ¿estás con la menstruación? Y dicen, sí, bueno, pues es normal. O neoprofeno y para casa, tú, no es normal. O sea, hasta el extremo a nadie le gusta ir a urgencias. O sea, hasta el extremo de que le voy a ir al hospital, no es normal. Y peor para ir para que tenga un neoprofeno, o sea, aunque sea, dime la causa, la raíz de todo esto. Exacto, o sea, que te hagas una idea, o sea, aquí en España tardamos de media entre 8 o 10 años en detectar la endometriosis. ¿Vale? Porque la endometriosis, hago que un paréntesis por si alguien no lo sabe, es cuando sea un crecimiento del tejido endometrial fuera del útero. Entonces, este tejido puede estar más a tocar del ovario o más a tocar de la vejiga o de distintas partes, ¿no? Y hay mujeres que a lo mejor no les causa ningún síntoma y otras que les duele, ¿no? Y principalmente cuando ovulan y cuando menstruan, como sea, bueno, por el ca... Varios de las hormonas que hay y luego en el caso de la menstruación la inflamación, ¿vale? Que obviamente, pues, para expulsar la sangre se produce una inflamación y una serie de contracciones, ¿no? Para ayudar a expulsarla, pues, esto les genera opresión o lo que sea y les duele. ¿Vale? Entonces, aquí, pues, en el paréntesis que luego, a diferencia de la adenomiosis, que la adenomiosis es cuando ese tejido crece dentro del útero, ¿vale? Entonces, cuesta, en función donde esté esto ubicado, claro, de encontrarlo, ¿no? Y luego, en función con quién, qué médico te toque, que esto como un poco actualiza de decir, vamos a ver que no sea algo de esto, ¿no? Y... Y esto, es que es muy fuerte que tengamos como tan normalizado, por suerte, yo creo que últimamente se escucha mucho, No es normal el dolor y luego también el diferencial lo que es dolor menstrual o lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? O sea, que son todas esas molestias tanto físicas como emocionales que se pueden o no dar los días antes de la menstruación, O sea, pues, la tensión en los pechos, odores de cabeza, migraña, estas cositas, que, si tener una la otra o ambas, nos da información de dónde está el problema. Exacto. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el dolor menstrual está más relacionado con un problema de inflamación, que hay una inflamación de bajo grado o alguna inflamación que no sabemos por el cuerpo y duele, y en cambio el síndrome premenstrual deberíamos revisar cómo están las hormonas, que sería más un desequilibrio hormonal, pero que, bueno, que pueden ir de la madruna y puedes tener las dos. Entonces, una cosa es como debo mirar si los niveles de estrógeno están bien, si la microbiota está trabajando como debe, si el hígado está haciendo su trabajo y todo esto, y el otro es cómo está mi estado inflamatorio en el cuerpo. Y con eso que nos estás contando, no sé por qué se me ha ocurrido, han mencionado un montón de órganos y distintos como que sistemas dentro del cuerpo, o sea, ¿tiene como una relación directa el tema de la menstruación y el psico-menstrual con la salud general, con el sistema inmunológico, con que todo el cuerpo funciona de manera como óptima? Claro, sí, esto es algo que repito muchísimo, que cuando hablamos de hormonas sexuales, como las cuatro principales que son los estrógenos, progesterona, la folicula estimulante, la luteizante, entonces nos pensamos y ya está, que esto tiene que ver con la reproducción, con todo el ciclo y es como, no, las hormonas en comunicación en todo el cuerpo entonces nos afectan a todos los niveles, entonces para contestarte la pregunta sí que es el atajo desde las cuatro fases, ¿no? O sea, el ciclo menstrual lo podríamos dividir o de dos formas o de cuatro, a mí me gusta como hablar de cuatro fases que tendríamos pues la menstrual, ¿no? la que nos marca el día uno del ciclo en el momento que empezamos a sangrar, después viene la preovulatoria, luego la fase ovulatoria y luego otra vez en la premenstrual que nos preparamos para el siguiente ciclo, ¿no? y volver a menstruar. Entonces, a lo largo de este ciclo, ¿vale? de estas cuatro fases el cuerpo va cambiando. Entonces, las hormonas influyen, habrá algunas que lo noten más, algunas que lo noten menos, que es algo que siempre me gusta mucho remarcar porque siempre, ¿no? pues decimos pues en la fase preovulatoria, ovulatoria notamos más energía o que estamos con más ganas del contacto exterior, ¿no? de hablar con la gente más extrovertidas, con más deseo sexual, ¿no? como que estamos más para el exterior y luego pues en la premenstrual, menstrual, nos empezamos como a recoger, no nos apetece tanto el contacto con la gente o no tenemos tanta energía o mentalmente la concentración estamos mucho más emocionales, ¿no? no tan racionales como las otras dos etapas. Me acuerdo demasiado a cómo los hombres como que ven eso a las mujeres y piensan que somos como bipolares o somos demasiado inestables como que por eso. Claro, bueno, pero porque ahí también hay un peso cultural muy importante, y entonces como esto que te he dicho no es como la teoría de las hormonas pueden hacerte esto o estos cambios de emocionalmente o si estás de un modo u otro pero habrá mujeres que no lo noten o notan como a lo mejor dos fases más marcadas pero a mí lo que me parece es muy interesante de mencionarles es decir, primero de que terceros no nos traten de locas, ¿no? de ay, esta menstrual y es como pues sí, no es como José, sí, estoy menstruando no me toques los narices es como evidentemente ¿sabes? y luego por otro lado de nosotros hay muchos que te dicen es que es verdad esta frase es que hay días que no me aguanto ni yo te dices wow, peligro o sea, no es que no te aguantes ni tú lo que pasa es que la sociedad que es lineal productiva lo que quiere es que estés en fase ovulatoria permanente imposible que estés completamente a tope de energía todo el rato entonces tampoco es imposible eso y lo que te decía o sea, puede haber esta influencia hormonal que como digo y siempre me gusta remarcar ahora hay que lo note más ahora hay que lo note menos y también lo que es importante es que las hormonas no lo son todo ¿vale? o sea, un concepto que siempre repito yo mucho es que somos seres biopsicosociales como parte hormonal o biológica tendrá un efecto por supuesto pero cómo estés tú emocionalmente ¿no? con tu entorno cómo estés contigo misma y después social o culturalmente en tu ciudad o tu país o lo que sea también el cómo se vive ¿no? si se vive desde esto lo debemos callar o esto lo podemos comentar ¿no? esto también nos influye al final en cómo lo vivimos nosotras y aparte de esta influencia más de energía y cómo nos sentimos que me decías tú ¿no? cómo se relaciona con otras partes del cuerpo pues también afecta afecta al metabolismo afecta al sistema inmunitario o sea en la premenstruación ¿no? y durante la menstruación baja nuestro sistema inmune un poco entonces es más fácil que si te expones pues a una infección vírica o no estás con alguien contagiado pues es fácil que tus defensas estén más bajitas y cojas la gripe o cojas lo que sea ¿no? o esas infecciones vaginales más recurrentes o tal que aparezcan en según qué fases y en otras no ¿no? porque nuestro sistema inmune cambia o el metabolismo ¿no? nuestra resistencia a la insulina varía también a lo largo del ciclo por eso hay quien adapta los entrenamientos ¿no? la gente que hace deporte en unas fases pues trabajan más la fuerza en otras trabajan pues más aeróbico y luego pues menstruar y tal pues algo más tipo yoga algo más tranquilito entonces también porque nuestra capacidad de captar la glucosa ¿no? y trabajar con las cosas es distinto entonces influye en todo exacto yo algo que se me viene a la mente cuando hablabas un poco sobre que la sociedad y como nosotros nos percibimos y también está vinculado a todo este tema de salud siento que es bueno al menos en mi caso ¿no? cada vez que me viene la regla que lamentablemente como que tres veces al año hasta el día de hoy gracias pero bueno hacemos lo que se puede después hablamos estoy yo me emociona demasiado porque al menos es como yo lo veo y ahí yo siempre como que lo incentivo en Instagram y en el podcast y en todos lados como que en lugar de encerrarse y sentirse mal o tristes o incapaces de hacer algo como que aprovechar ese tiempo como para slow down relajarte tomarte un tiempo y empezar a que sea todo eso tu ritual de amor propio de autoconocimiento estar como in tune with yourself y decir ya llegó como que esa fase menstrual que ahora nos vas a explicar un poco de qué tratan las cuatro para estar más como en eso pero por ejemplo cuando a mí como que la primera fase no es el día uno cuando empieza todo el ciclo no sé digo ya momento de engreírme ¿qué siento? como que estoy triste ok perfecto como que no quiero hablar con nadie buenísimo no es nada malo simplemente me echo como que me arropo me pongo mi mantita me pongo friends un chocolate lo que sea y no me juzgo por de repente tener más sangre de lo normal o por estar molesta o por no querer ver a nadie o por estar triste o lo que sea como que intento yo misma engreírme y quererme más y lo veo como un momento positivo y siento que eso un poco cambió la perspectiva que yo tenía antes y me hace sentir más segura pero siento que para llegar a este momento obviamente me ha costado un montón pero obviamente también hay momentos en los que mis amigas me quieren matar porque es como ¿qué haces en tres días y no sales y no contestas? y es que como en verdad no tengo ganas no tampoco hay que llevarlo al extremo pero digo que siento que tenemos esa especie como de poder un poco para empoderar a todo lo que nos están escuchando de cambiar la perspectiva y no dejarnos llevar por lo que piensa el resto de gente y darle a tu cuerpo y a este ciclo menstruar la importancia que se merece y el valor también exacto a ver lo que decías es difícil este respeto de estoy menstruando no me apetece quedar o lo que sea hay gente que no lo lleva del todo bien y con lo que hablamos al final es tener la información es lo que comentaba hay gente que lo sentirá más y quien lo sentirá menos entonces en el caso de que lo sientas más pues de decir pues mira si es que estoy menstruando pues no me apetece quedar o no me apetece estar llamando por teléfono lo que sea y respetarlo y también Malú también me parece muy importante siempre remarcar que es como queda muy bonito o sea bueno primero que no hace falta aquí que ahora sea como venga vamos a hacer un ritual sagrado por nuestro sangrado tampoco si hay gente si hay gente que esto le sirve esta parte más arquetípica más mística fantástico o sea a mí de la luna eso te quiero preguntar de la luna vaya no te lo digo o sea a mí me parece fantástico o sea yo un poco representada con los arquetipos sí me siento tampoco nos vamos a engañar ¿no? soy científica pero a ratos pero tampoco no no hace falta ahora que seamos como esta parte súper mística de conectada con la tierra conectada con la luna o sea no no hace falta si eso no va contigo no te encanta que este es de una manera otra que sí pues estupendo pero sí el tener la información ¿no? y lo que quería decir que parece como muy bonito muy idílico decir vale pues estoy más molesta o más baja de energía ¿no? cuando me baja la los discos me baja la regla decíamos o mantita la cama me echo Netflix o me quedo por casa leyendo lo que sea queda muy bonito cuando lo puedes hacer exacto ¿no? no es que al final cuando se habla y dices yo cuando escucho charlas así que digo a ver desde qué posición de privilegio hablas no todo el mundo puede parar ¿no? en el trabajo o en la familia o sea porque pues tienen gente mayor a su cargo o las que son madres sí queda muy bonito decirlo pero no todo el mundo puede no tampoco no debe ser un castigo pero bueno como tener en cuenta que esos días pues se llevan más baja energía adaptarlo a tu día a día al final o sea hay que contextualizar y que cada uno se adapte a su a su vida entonces si quieres vale las cuatro fases porque creo que mucho tiempo no nos queda ya y lo legaré lo legaré con la de las lunas lo prometo entonces bueno las cuatro fases ya lo he comentado un poco el símil que siempre se utiliza puede ser o con las estaciones o con las lunas ¿no? que yo siempre en los talleres siempre lo hago con las estaciones con las cuatro estaciones o bueno es como lo entendemos ¿no? en esa parte del hemisferio pero hay que enlace con la luna pero a mí me parece como que con las estaciones queda bastante más claro y es lo que he comentado o sea la preovulatoria sería pues la primavera ¿no? empieza como todo a despertar los colores las flores y como que hay mucha energía ¿no? esta energía que podemos observar en la naturaleza ¿no? a mí siempre cuando hago esto pues me viene la la visión de de un bosque ¿no? entonces me imagino por los animalitos las flores y tal con las lunas no me equivoco esto sería la luna creciente ya ¿no? entonces después de la ovulatoria pasamos a la ovulación ¿no? o sea el máximo momento de energía en el caso de la de la naturaleza ¿no? pues sería el verano ya las flores se convierten en frutos ¿no? o sea completamente las flores ¿no? en todo su esplendor en colores bueno por la sequía esto a lo mejor ya nos va cambiando un poco la visión pero bueno como que es esta idea ¿no? de más energía de ganas de estar para afuera mentalmente estamos muy racionales ¿no? que siempre digo es el momento de estar normal siento que naturalmente como que esa fase también lo hace como para verte más atractiva ¿no? como que en algún lado claro y estos son los típicos días que dices wow que guapa estoy ¿no? que te miras en el espejo vale pues lo que hablamos las hormonas aquí influyen ¿no? el estrógeno concretamente tiene un efecto sobre la piel que se ve pues más brillante más o sea el aspecto precioso el pelo también le influye o sea lo que comentábamos antes ¿no? que las hormonas afectan a todo entonces te ves fantástica aparte la percepción también porque a nivel pues lo que te decía de piel y pelo ahí hay una una influencia y y esto comparado con la o sea este verano con las lunas sería pues la luna llena ¿no? o sea la luz o sea máximo es preciosa la luna y quería decir algo más con esto así bueno que biológicamente el sentido que esto tiene ¿no? de estar tan hacia el exterior es ¿por qué? porque tu cuerpo que ha ovulado o está en esos días de ovulación detecta que es el momento de relacionarte ¿no? de tener relaciones con otra persona pues si te quieres reproducir entonces por eso hay como más ganas ¿no? o más deseo sexual o estas cosas que como decimos también encima el tema de la de la luz es algo que varía muchísimo y hay muchos factores que influyen ¿no? no solo va a ser por eso pero bueno puede que en esos días haya como más ganas porque al final pues biológicamente es como el sentido que tiene entonces pasamos después del verano pues viene el otoño ¿no? entonces ya esas hojas se van a cambiar de color la energía de los árboles ya se va más para las raíces ¿no? empezamos como a perder algunas hojas pues no estás un poco igual ¿no? esta energía empieza a a bajar en el caso de la luna se compara con la decreciente ¿no? se llama en castellano sí y luego ya pues pasaríamos ¿no? después del otoño viene el invierno entonces ya los árboles completamente pelados sin hojas los animales los que inviernan los que inviernan sí eh que ahora me estoy leyendo con el catalán eh no se encierran en su cuba pues es más normal que te apetezca el de esto de encerrarte ¿no? esta energía que decíamos más hacia adentro ospección más hacia adentro y aquí la luna que correspondería ¿no? sería la la luna nueva y al final también nueva nuevo ciclo poco como este sentido que tiene y habrá o alguna vez a lo mejor he escuchado ¿no? que hay gente que se sincroniza con las lunas si viviéramos eh en plena naturaleza podría pasar como al sentir mucho esta energía pero en las ciudades y tal es un poco o sea es un poco mito habrá quien sí que le coincida habrá quien no ah si lo que te digo si viviéramos como tribu en medio de la naturaleza y súper en contacto pues a lo mejor sí que habría cierta cierta influencia ¿no? como con las mareas pero en el momento tan desconectado con la naturaleza en el que vivimos es bastante complicado que a todas nos coincidiera con eso una pregunta con todo eso que tú me dices o sea vale la pena realmente conocer cómo funciona tus pases ¿no? como que cuánto dura personalmente porque siento que puedes aprovechar de esos aspectos de esos no sé síntomas o maneras en que se manifiesta tu ciclo en otras partes de tu de tu forma de ser y todo para de repente imagínate yo que trabajo y me dejan un montón de tareas distintas de repente aprovechar en hacer las cosas más fuertes o más difíciles en el momento que me sienta con mejor actitud y dejar la parte de la revisión para cuando sienta que en verdad no voy a tener tanta energía siento que también nos va a ayudar a informarnos no solamente como que prevenir y saber cuidarnos mejor sino sacarle provecho a esto ¿no? porque es algo bueno y siento que de todo podemos sacar algo positivo entonces si tú te conoces y sabes cuando estás en la primavera cuando estás preciosa y te estás lista para conquistar a hombres y cuando en verdad no quieres hacer nada de la vida y te puedes quedar tipo haciendo tu ensayo en tu cama como que viéndolo obviamente como que las perspectivas que tenemos cada uno en nuestro día a día siento que el saber eso y saber como que keep track de eso puede beneficiarnos pero ¿cómo tú piensas o qué podrías recomendar para tomar en cuenta eso? ¿cómo puedes track esas cosas personalmente? Sí o sea yo o sea para mí lo que has dicho el aprender de cada fase es para adaptarlo luego a ti o sea primero la parte está más de salud de qué es normal y qué no es normal ¿no? si tengo pues alguna molestia en la ovulación o cuando menstruo qué pasa o la cantidad de sangrado o el color del sangrado ¿vale? que ahora pues no voy a entrar porque es bastante más extenso todo esto pero la principal idea es como el registro tuyo ¿no? entonces yo bueno de hecho en mi cuenta tengo puesto porque la herramienta más sencillita que siempre les recomiendo yo es un diagrama menstrual entonces creo si no ya lo compartiremos por redes lo que sea porque creo que lo tengo puesto en la descripción eso para descargar gratuitamente y es un diagrama o sea es como una mandala es una redonda y tiene todo de casillas entonces es interesante como mínimo ¿no? cuando empiezas con esto los registros como mínimo durante tres meses observar cómo te sientes entonces fijarte en los aspectos que a ti te apetezca es decir pues me voy a fijar más en la parte emocional en cómo cambia pues mi moco cervical que esto no hemos hablado mucho ¿no? pero si nos interesará un poco más si ovulamos o no la concentración o el cómo ¿no? el tema del raciocinio o sea lo que te decía en preovulatorio ovulatorio o lo que decías tú de adaptar las tareas ¿no? que estamos más racionales pues en ese momento es el momento de coger carga de trabajo o las cosas más pesadas hacerlas en esos días porque en premenstrual o menstrual es más fácil que estemos mucho más emocionales o que nos falle muchísimo más la concentración o sea yo la concentración es algo que noto muchísimo ¿no? o sea justo en los días antes y durante la menstruación bueno durante la menstruación no es tanto pero es justo los días antes que digo es que la concentración no, no me va o sea llevo cinco días para preparar una charla que tengo aquí dos semanas o sea ahora estoy mentalmente muy mal ¿no? el sueño siento que el sueño también se afecta un montón sí, esto también puede puede influir entonces la cosa es decir como qué aspectos quieres o si yo qué sé pues con el acné pues veo que en tales días como tengo más más granitos o lo que sea como fijarte lo que tú quieras y empezarlo a registrar ¿no? empezarlo a anotar yo o sea creo que hay apps que lo puedes hacer pero sí que recomiendo como hacerlo a mano como las primeras veces porque también es interesante con el caso del diagrama puedes poner una hoja al lado de otra y observar ese patrón ¿no? decir hostia es que pues mira yo hasta el día 10 más o menos veo que tal veo que ostras a la que me duele yo qué sé me duele un pecho a los tres días me baja la menstruación ¿no? es como empiezas como a darte cuenta de estas cosas o notas mucho el uy aquí me ha apetecido de golpe echarme a la cama a dormir y a las cinco horas estaba sangrando ¿no? es como estas cosas que a lo mejor no le das importancia o que siempre tenés migraña o dolor de cabeza X días al mes ¿no? que aquí deberíamos chequear por qué no pero uy siempre coincide con estos días ¿no? pues y luego como esto lo aplico a mi vida pues a lo mejor no voy a cargarme de faena no voy a cargarme de proyectos esos días o cuando vayas al ginecólogo ya sabes qué decirlo porque a veces te dicen cuál es tu síntoma y como no lo tienes ahí no sabes qué decirlo que bueno esto tampoco es el síntoma o sea más bien como características ¿no? de esto porque si nos nada molesto pues observar lo que quieras creo que de hecho tengo un vídeo así como muy sencillito pero si no podemos darles más información ¿dónde puedes entrar los talleres y más información eso que nos decías de tu perfil de Instagram y todo? bueno bueno si yo todas las charlas los talleres lo pongo siempre por Instagram que es OneNoteSalud acabado con T que es en sin catras es Ute y bueno no sé si lo vas a poner por ahí o lo que sea y ahí pues pueden también escribirme o si quieren como hablar individualmente o lo que sea pues siempre súper dispuesta a atenderlas y algo y creo que tengo un vídeo sobre lo del diagrama menstrual como muy sencillito pero que podemos si no pueden asistir a una taller o a una charla pues buscamos la manera también de resolver todas estas dudas porque son muchas cosas donde puedes fijarte entonces al final también es lo que cada una quiera o si alguien quiere hacerlo súper consciente y quiere coger una libreta y tenerlo como un diario menstrual y apuntar como día a día lo que pasa que es un poco más difícil de ver y compararlo pero con el diagrama si te buscas tú como signo te haces como una leyenda o te pones cositas es muy fácil después por colores y tal poder comparar como mínimo se te da muchísima información de cómo es en tu caso claro bueno siento que estamos hablando un montón creo que ya nos hemos pasado como que de la hora pero quería terminar no sé si tienes como que algún consejo que quieras dar a la gente para ir a cerrar como que para las personas que recién te están interesando y dándose cuenta de la importancia de esto cómo podemos empezar a tomar más conciencia y a cuidarnos más ¿no? pues o sea para mí el final es la información el leer o mirar cuentas al formato de cada una porque a lo mejor a mí no me gusta leer hay libretos muy sencillos que eso si también queréis os recomiendo porque siempre hay algunos como más básicos que recomiendo para empezar pero si no te gusta leer pues seguir cuentas que hablen sobre salud femenina que hay muchísimas muchísimas de calidad y tener como esta parte curiosa o sea es lo que decía antes tampoco hace falta aquí ser expertas ¿no? y saber biólogicamente qué es lo que pasa ¿no? cómo interaccionan todas las hormonas si es que me pasa no sé qué es porque tengo mal o sea no si tu campo no es el este no hace falta tampoco aquí que te pongas como a investigar muchísimo pero sí el saber un poco el básico ¿no? qué es normal qué no es normal qué puede indicarme de que algo no va bien y luego siempre digo de hablarlo con otras mujeres en el momento que empiezas a hablar de estos temas jolín te sale la que no tiene endometriosis tiene un conocido que la tiene el que no tiene ovarios poliquísticos el que no le han quitado un mioma es como se empieza a tejer una red entonces hablad con las personas de vuestro alrededor no todas las personas menstruantes de vuestro alrededor quitar este tabú ¿no? ni con la menstruación ni con la sexualidad o sea al final es algo que vivimos todas exacto y hablarlo y hablarlo también con la otra mitad de la población es algo normal o sea tampoco es algo que tenga que quedar entre nosotras o sea no se habla con todo el mundo y que se normalice estos cambios que hay ¿no? para mí estos son los consejos como informarse y compartir exacto y bueno ya si después alguien más tiene un otro consejo vamos a dejar en los stories una cajita para que puedan hacer las preguntas que quieran dejarnos opinión lo que quieran vamos a estar acá para responderles porque ya tampoco vamos a poder estar hablando tendríamos que quedarnos todo el día creo porque es algo en verdad súper interesante pero siento que he aprendido un montón de verdad y estoy demasiado feliz de tenerte por acá así que muchísimas gracias gracias a ti Lidia gracias 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 gracias